Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí tuvimos mucha falla técnica, traemos siempre dos pilas extra para la cámara, resulta que ninguna está jalando. Acabo de grabar una clase muy larga para la plataforma, una clase como la del estudio, por lo tanto me queda una rayita de cámara nada más para decirles que abajo les dejo el enlace para la clase de prueba de la... de Barré 7 online. Si no la has hecho, aprovecha este día como señal para que la hagas, es totalmente gratis, para que no te quedes sin hacer ejercicio o bien hacer alguna otra clase que te guste del canal. Una disculpa, la verdad no contábamos con que no sé por qué las pilas, a lo mejor porque hace mucho que no usamos esas pilas y decían que si traían, ya se nos paró, cortó dos veces el video, ya no traigo tiempo de seguir grabando, ya dimos clase, ya grabé para la plataforma y ya van dos veces que grabo para acá, no se queda ni siquiera guardado. Una disculpa por eso, el próximo lunes nos veremos y nada más recordarles también el workshop de Pelotita, abajo les voy a dejar para las personas que están interesadas hoy lunes es la última oportunidad de ir para inscribirse porque ustedes van a estar viendo esto en lunes y el workshop es en sábado, sábado 8 de junio, ¿es domingo? No, sábado, a ver, uno ya anda así, es el 8 de junio, ustedes búsquenle qué día es, pero yo juro que es sábado en la tarde, cualquier duda abajo está el enlace, no me crean en mí, mejor entren a la página y si ya me dijeron que sí es el sábado, a ver, ando mareada pero no tanto. Y para decirles qué más, que abajo están todos los enlaces a todo lo que puedan ver, igual si te quieres suscribir a la plataforma también ahí está para que entrenes con música y videos más largos. Y nos vemos antes de que se vuelva a apagar esto. Nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!